Quiero hablar en esta mañana acerca del camino de Maús y quiero invitarlos, yo creo que todos hemos vivido un camino de Maús, un camino de tristeza, porque aquí hay dos personajes que van triste. Quiero invitarlos a abrir la Biblia en Lucas capítulo 24 versículo 13 y leo la palabra en el nombre del Señor. He aquí dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús. Pueden decir conmigo el mismo día que estaba a 70 estadios de Jerusalén. 70 estadios significa 11 kilómetros, 11 kilómetros e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. A los ojos de ellos estaban velados para que no lo conociesen. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros? Mientras camináis, ¿por qué estáis tristes? Miren al que está a su lado y dígale, ¿por qué estáis tristes? El camino de Emaús simboliza un camino de tristeza, un camino de de caminar en medio de circunstancias adversas porque ellos vienen de Jerusalén. Ellos van hacia Emaús. Ellos eran discípulos del Señor, no era de los 12 discípulos. Recuerde que Cristo tuvo 70 discípulos. Recuerde que envió a los 70 de dos en dos. Recuerde que Jesús tuvo 12 discípulos, los que conocemos, pero de los 12 Jesús tuvo 3 discípulos. Pedro, Juan y Jacob. Y de los 3 discípulos, solo uno se recostaba sobre su cabeza. Entonces hay como un nivel de disipulado donde van creciendo, se van desarrollando, pero el Señor solo uno. Y a uno llamó el discípulo amado del Señor, que se llamaba Juan. Entonces la Escritura nos hablan que dos iban al mismo día. Cuando habla del mismo día, fue el mismo día que Él resucitó. Fue el domingo por la mañana. Recuerde que el domingo por la mañana Cristo resucitó dentro de los muertos y al atardecer. Ellos se devolvieron y aunque María Magdalena y las mujeres fueron donde los apóstoles a decirle que la tumba estaba vacía, ellos no creyeron. Entonces ellos se fueron a Emaús. O sea, ellos volvieron a su casa. Ellos volvieron a lo antiguo. Ellos estaban en Jerusalén. Ellos estaban en Jerusalén. Eran parte del ministerio. Ellos estaban viendo todas sus esperanzas en Cristo. Entonces cuando los ven en la cruz morir, se perdieron todas las esperanzas porque los vimos morir. No es que nos dijeron que murió, los vimos morir. Entonces, ¿qué es lo que hacen estos dos? Se devuelven. ¿Y cuánto creen ustedes que no somos de los que retrocedemos, sino de los que avanzamos? Usted y yo estamos diseñados para avanzar. Usted y yo estamos diseñados para llegar al plan y al propósito que Dios tiene para con nosotros. Ellos se volvieron a Emaús. Volvieron a su gente, a su tierra. Y la Biblia dice que mientras ellos iban caminando, camino a Emaús, triste, discutiendo entre ellos. Diciendo, ¿pero por qué? Estaban puestas todas nuestras esperanzas en Él. Él era el Salvador. Él sanó a los enfermos. Él libertó a los cautivos. Pero murió. Entonces iban practicando, iban hablando, iban discutiendo. Y de repente aparece Cristo. ¿Cuántos creen que en mi camino, triste, en mi camino, Cristo aparece y se acerca a nosotros? ¿Cuándo se acercó Cristo a tu vida? ¿En el mejor momento o en el peor momento? En el peor momento. ¿Cuándo Cristo vino a ti? ¿Cuándo Él vino a nosotros? Y nosotros no lo reconocíamos. Nosotros no sabíamos, pensábamos que era un forastero. Pensábamos que era uno que se unía al camino de Emaús, de gente cuando se une a nosotros, que sigue caminando. Lo que me llama la atención es que aún en mi camino de tristeza, en mi camino de aflicción, Cristo aparece. Por dos, no por miles. ¿Por dos? Por dos. Él va por muchos y Él va por pocos. Amén hermanos. Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mientras caminaba, un extraño se acercó y se puso al lado de ellos, pero no lo reconocieron. Vámonos al versículo 16. Lucas capítulo 24, versículo 16. Dice, mas los ojos de ellos estaban velados para que no lo conociesen. Y aquí hay una intención. Sus ojos estaban velados. Una versión dice, pero Dios impidió que le reconocieran. Otra versión. Pero tenía los ojos tan ofuscados que no lo reconocieron. Entonces, cuando Él aparece, Él usa el término, ¿por qué está ahí triste? Mira que está tu lado y dice, ¿por qué está ahí triste? Le tengo una buena noticia. Usted está en el lugar correcto. El Señor viene a nosotros a través de su palabra, a hablarnos, a consolarlo. Él viene a darnos una palabra de esperanza. Él viene a acercarse a nosotros. Y aunque nosotros no lo podemos ver, tengo que tener la fe y la confianza de que Él está a mi lado. Aunque no lo vea, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Y somos de los bienaventurados que creemos, aunque no veamos, nada. ¿Cuánto están recibiendo esta palabra? ¿Por qué está ahí triste? Versículo 17. En el literal, ellos se pararon con aire de tristeza. ¿Qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué está ahí triste? Yo creo que todos ayer, cuando veíamos la televisión, lo que está pasando en la quinta región. Tristeza. De ver de familias que lo pierden todo. Usted tiene que entender que no vienen tiempos mejores. La Biblia lo dice. No vienen tiempos mejores. Pero sí Dios sabe guardar a lo suyo. Dios va a guardarnos de toda situación que venga. Todo es impredecible. Todo es impredecible. No sabemos qué va a pasar mañana. Pero lo único que sabemos, que todo lo que está en la mano del Señor, nadie lo arrebata. Caerán mil, diez mil. Y a ti no te toca. A ti no te toca. ¿Cuánto dicen conmigo? A mí no me toca. Los tiempos son complejos. Los tiempos son difíciles. Cada día que pasa, todo es adverso. Guerras. Estados Unidos ataca a Irak. Estados Unidos ataca a Irán. En el Medio Oriente hay un verdadero polvorín que en cualquier momento estalla. Israel con los palestinos. Rusia con Ucrania. Problemas en todas partes. Diferentes lugares del mundo. Entonces, usted y yo no podemos esperar tiempos mejores. Pero la Biblia dice que hay ángeles que acampan a nuestro alrededor y nos defienden. Recuerde que Jacob tuvo un sueño y él vio una escalera larga de la tierra al cielo. Y habían ángeles que subían y ángeles que bajaban. Ángeles que bajaban con una tarea específica de cuidarte. Ángeles que bajaban. Otros terminaban la jornada y subían a buscar nuevas instrucciones. ¿A quién tenemos que cuidar? A la María tenemos que cuidar. A Pedro tenemos que cuidar. A Carlos tenemos que cuidar. Ángeles que suben y bajan. Porque hay ángeles que acampan a nuestro alrededor y nos defienden. Yo lo creo con todo mi corazón. Lo creo con toda mi alma. Que Dios nos bendiga. Yo estaba en la 17 comisaría Las Conde. En Las Tranqueras, 840. Todavía no me acuerdo. En el año 84. En el año 84. Vestido de carabinero. Me tocaba guardia. 8 de la mañana. Estaba formado. Y amanecí con una gripe. De la nada. Amanecí con una gripe. Y había una teniente mujer en la 17 comisaría. Y me acerco a ella. Y me dice ella. No te acerques. Ándate rápidamente al hospital de carabinero. Porque tenía todo así. Resfriado. Y me voy al hospital de carabinero. Y el hospital de carabinero. En urgencia te ponen una inyección. Lo primero que te ponen una inyección. Y te da tres días. Tres días. Yo soy de coronel. De lota. Entonces. ¿Qué es lo que hice? Tomé los tres días. Y le avisé a la guardia que me iba a coronel. Vive Dios que verdad. Yo voy en el bus número 6. Américo Expucio. No sé si todavía pasa. Américo Expucio. El número 6. Por las tranqueras. Y yo subo al bus. Paro y me voy. Y se armó una balacera. Y ataca la 17 comisaría de las condes. En el año 84. Uno de mis compañeros perdió un ojo. A lo mejor de ellos he estado yo ahí. Y me vino una gripe. De la nada. Y a través de la gripe. ¿Qué es lo que hace Dios? Dios me saca de la guardia. Dios me saca de la guardia. Porque Dios conoce tu futuro. Dios sabe lo que te va a pasar. Él se adelanta. Él se adelanta a ti para ayudarte. Para cuidarte. Para protegerte. Dios me saca de la guardia. Ahora. En el bus. Todos escuchamos los balazos. Y todos me miraron. Pensaba que yo me iba a bajar. Y yo empecé. ¡Ach! Dije voy enfermo. ¡Ach! Me fui calladito. Como éramos solteros. Esos tres días los solteros los sacaban. En la noche. Para. Hacer las guardias y todo. Pero Dios me sacó y me fui tres días. Ataco a mi mamá. Era soltero. Con nadie más. ¿Dónde fue la Jessica? ¿Por qué está ahí triste? Ahora. Usted mirá. Pastor Chaparro. Yo tengo muchas razones para este tema. Tengo muchas razones. Para estar triste. Tengo todas estas razones. Para estar triste. Pero Él viene hacia ti. En medio de tu camino. De Maús. Él camina. Al lado tuyo. Y tú no lo reconoces. ¿Cuántas veces Dios. Ha venido a nosotros. Y nosotros no lo reconocemos. Vámonos. Saltémonos al versículo 27. Y comenzando de Moisés. Y siguiendo por todos los profetas. Les declaraba en toda la escritura. Lo que de Él decía. Y llegaron a la aldea. Donde iban. Y Él hizo como que iba más lejos. Jesús le habló. Desde Moisés. Todo lo que Él habla. Era un verdadero instituto bíblico. Le habló. Porque 11 kilómetros. Tú puedes caminarlo en dos horas. Dos horas. Donde ellos escucharon. De la voz de Cristo. Las escrituras. Pero sus ojos estaban velados. Ellos no veían. Y llegaron a la aldea. Donde iban. Y llegaron a la aldea. Donde iban. Y Él hizo como que iba más lejos. Entonces llegan a la aldea. Y Jesús dice. Sigue caminando. Como que Él camina más allá. Y ellos. Mira lo que dice el versículo siguiente. Más ellos le obligaron a quedarse. Porque cuando tú oyes la palabra de Dios. La palabra de Dios. El lámpara a nuestros pies. El lumbrero a nuestro caminar. La palabra de Dios. La fe viene por el oír la palabra. Entonces algo le pasó a estos dos. Que dijeron. Quédate que se hace tarde. Le dijeron al Señor. No te vayas. Y lo obligaron a quedarse. Pero lo que me llama la atención. Que Cristo hace. Como que Él va a pasar de largo. Como diciendo. Chao. Me voy. Y ellos lo obligan a quedarse. Me encanta Cristo. Me encanta el Señor. Porque hace como que. Me voy. Chao. Pero lo obligan. Habrá alguien aquí. En esta mañana. Que pueda obligar al Señor. Y decirle Señor. Quédate con nosotros. Quédate con mi casa. Quédate con mis hijos. Quédate con mi necesidad. Quédate. No te vayas. Ahora. ¿Qué fue lo que le llamó la atención. A ellos dos. La palabra. La palabra de Cristo. Él no les contó un chiste. Él no les contó. Una historia. Le habló. Desde el libro de Moisés. Todo lo que estaba refiriéndose a él. Entonces. Esta iglesia. Debería llenarse. Una y otra. Y otra vez. ¿Por qué? Porque cada vez que vengo a la iglesia. Vengo a alimentarme. De una palabra. Señor. No te vayas. Te necesito el lunes. Te necesito el martes. Te necesito el miércoles. Te necesito el jueves. Te necesito el viernes. Te necesito el sábado. Te necesito el domingo. Te necesito en febrero. ¿Cuánto dicen te necesito en febrero? Los que tienen negocio. Febrero. Santiago. Se van todas las ocasiones. ¿Pero cuánto dicen febrero? Este febrero. Va a ser diferente. Este febrero. Dios va a marcar la diferencia. Yo lo creo. Cristo les explicó. Les interpretó. La palabra. Pero Jesús hizo como que iba a seguir de largo. Jesús hizo como que iba más lejos. Él no quería forzar su entrada. Aparentó como que iba más lejos. Y Él se nos adelanta. ¿Por qué Él se adelanta? Porque Él. Él es futuro. Él conoce el futuro. Él no se queda atrás. Él no va al lado. Él se adelanta. Pasó en el mar. Miren lo que dice Marcos 6.48. Marcos 6.48. El Señor era bromista. Marcos 6.48. Viéndole remar con gran fatiga. Porque el viento le era contrario. Cerca a la cuarta vigilia. La noche. Vino a ello andando sobre el mar. Y quería adelantársele. Él siempre va a ir adelante. Es como cuando uno va en la jungla. Y Él te va abriendo camino. Él te va abriendo camino. Y tú vas caminando. Tú no haces esfuerzo. Él se te adelanta. ¿Cuánto dice conmigo? Él se me adelantó. Porque me quiere ayudar. Entonces Él se adelanta. Imagínense. La barca está en el medio del mar. Ellos están remando con fatiga. Los vientos son contrario. Y Jesús pasa por el lado de ellos. Y como que pasa de largo. ¿Para qué? Para que tú le digas. Ayúdame. Para que tú le grites. Socorreme. Para que tú le puedas gemir. Delante de la presencia del Señor. Por eso Él hace como que no te ve. Pero tú lo ves. Y Él se adelanta. Entonces ¿para qué Dios lo hace? Para que tú le grites. Ayúdame. ¿Cuánto dice conmigo? Ayúdame. Ayúdame. No sé si entiendo lo que le predico. Él se te adelanta. Como que no te ve a ti. Pero tú lo ves. Y tú le dices. Eh hijo de David. Ten misericordia de mí. Ahora Él conoce tu necesidad. Pero Él quiere que tú le pidas a Él. Él conoce el problema que tú tienes. Pero Él quiere que tú se lo grites. Y le digas. Jesús. Hijo de David. Ten misericordia de mí. Ayúdame. Habrá alguien aquí esta mañana que dice. Señor ayúdame. Ayúdame en mi matrimonio. Ayúdame en mi trabajo. Ayúdame. Él hace como que se adelanta. Simpático el Señor. La Biblia dice que Él golpea la puerta y llame en Apocalipsis. He aquí. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz. Yo entraré en Él. Cenaré con Él. Y Él conmigo. Él tiene poder para hallar abajo. La puerta de tu corazón. Pero Él golpea la puerta. Él es caballero. Él golpea la puerta. Las puertas se abren por dentro. Las puertas no se abren por fuera. Pero Él tiene poder para hallar abajo la puerta. Pero Él espera que tú, de manera voluntaria, vayas y abra la puerta. Y lo dejes entrar. Quédate con nosotros. Que se hace tarde. Quédate con nosotros. Lo obligaron a quedarse. Volvamos, por favor. A Lucas. Mas ellos lo obligaron a quedarse diciendo. Quédate con nosotros. Porque se hace tarde. El día ya ha declinado. Eso es de nosotros. Quédate con nosotros. Eso es algo tuyo, mío. Quédate con nosotros. Porque tú puedes mirarlo y se fue, y se fue, y se fue. Le pasó en el libro de Cantares. Cuando vino el esposo y le golpeó la puerta a su esposa. Le dijo, amiga mía, paloma mía, perfecta mía, amada mía. Ábreme la puerta. Y ella no le abrió la puerta. Y ella, las razones, las razones que le dio. Recién me duché. Ya estoy acostada. Y él le decía, el rocío de la noche cae sobre mí. Ábreme la puerta. Ábreme la puerta. Y dice que el Señor se fue. Y cuando ella se dio cuenta, dice que le abrió la puerta. Pero ya su amado se había ido. Se vistió rápidamente. Ella hizo algo innecesario. Porque ella debió haberle abierto la puerta en el momento que le dijo, amiga, paloma, perfecta, esposa mía. Pero ella no le quiso abrir la puerta. Y cuando se dio cuenta, porque las mujeres perciben como que algo percibió que ya no estaba en la puerta. Entonces, ¿qué es lo que hace ella? Se viste, se pone una manta y sale a buscarlo por las calles, por las plazas. Pero su amado ya se había ido. Su amado ya se había ido. Dice que la golpearon los guardias. Ella se expuso. Habría sido tan fácil abrir la puerta. Habría sido tan fácil abrir la puerta. Se habría evitado de miles problemas. Dice que la tiraron al suelo. Y estando en el suelo, pasaba una doncella. Y ella le grita a la doncella que si ven a su amado, quiero que se lo digan. Que estoy enferma de amor por él. Las frases me mató. Estoy enferma de amor. Dígale que estoy enferma de amor por él. Cuando habría sido tan fácil abrir la puerta. Y haber entrado a su esposo. Vámonos al versículo. Maseyo le obligaron a quedarse. Maseyo. Le obligaron a quedarse diciendo. Quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y esta es la palabra de esta noche. Quédate con nosotros. Separado de ti, nada puedo hacer. Separado de ti, nada puedo hacer. Quédate con nosotros que se hace tarde. Tarde. Versículo siguiente. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa. Él toma la iniciativa. Él es invitado a la casa. Y él toma la iniciativa. Dice. Y tomando el pan, lo bendijo, lo partió y se los dio. Hoy día usted y yo vamos a tomar la Santa Cena. ¿Cuál es el beneficio de la Santa Cena? Esto que viene más adelante. A veces tú y yo tomamos la Santa Cena por una cosa religiosa. Pero algo tiene que sucederme cuando yo obedezco, cuando yo vengo a tomar la Santa Cena. Cuando yo obedezco y digo, porque cada vez que tú y yo tomemos la Santa Cena, recordamos el magno sacrificio de Cristo muriendo en la cruz por cada uno de nosotros. Un extraño tomó la iniciativa. Ellos no sabían quién era. Pero él tomó la iniciativa. Señora, sí señores. Él toma la iniciativa. No la tomamos nosotros. Él la toma. Porque él sabe lo que tú y yo necesitamos. Él sabe lo que tú necesitas. ¿Cuántos lo creen? Era un pan, un alimento básico, una cena sencilla. Pero mire lo que pasó. Mire lo que dice la Biblia. Entonces le fueron abiertos, ¿qué cosa? Los ojos. Recuerden que sus ojos estaban velados. O sea, hay una mirada literal. Hay una mirada que de alguna manera se frena. Tú no podís mirar más allá. Porque aún tus ojos están velados. Entonces hay una mirada lógica. Hay una mirada normal. Hay una mirada que todos miramos. 40-40. Pero Dios, a través de la Santa Cena, Él quiere que tú abras los ojos para que veas lo que otros no ven. Él quiere que tú veas lo que otros no ven. Y eso lo hace la Santa Cena. Cuando toma el pan, cuando lo parte y lo da. Algo me sucede. Cuando los ojos de ellos estaban limitados. Los ojos de ellos no se podían mirar más allá. Pero cuando ellos comieron la Santa Cena. Comieron el pan. Dice, le fueron abiertos los ojos y le reconocieron. Le reconocieron. Él se reveló a ellos. Tú no puedes ver con ojos humanos al Señor. Él tiene que revelarse a nosotros. Y en la Santa Cena. Cuando tú y yo tomamos la Santa Cena. Algo glorioso debe sucederme. Algo maravilloso debe pasarme. Usted no se va a ir como entró. Algo le va a pasar. Esta es casa de Dios. Y puerta del cielo. Y donde está el Espíritu de Dios. Allí hay libertad. Y suceden cosas maravillosas. ¿Cuánto dice conmigo? Hoy voy a ver como nunca. Por la forma como bendijo y partió el pan. Lo reconocieron. Mira lo que dice la Biblia. Versículo 32. Y se decía en uno al otro. No ardían nuestros corazones en nosotros. Mientras nos hablaban el camino. Cuando nos abrió las Escrituras. ¿Qué debe ocurrir aquí en la iglesia cuando te predico la palabra? ¿Qué es lo que tiene que pasarte en tu corazón? Tu corazón debe arder. Porque lo necesitamos. Porque Él es pleno. Porque Él lo llena todo. Porque Él lo cubre todo. Si estoy enfermo. Si estoy enfermo me sana. Si estoy triste me consuela. Y las promesas de Dios son fieles y verdaderas. Y Él me va a dar lo que necesito. No lo que no necesito. Él me va a entregar lo que yo necesito. Por eso mi corazón. Cada vez que oigo la palabra. Mi corazón tiene que arder. La pregunta es ¿por qué no nos arde? Porque entramos en un sistema religioso. Algo normal. Venía a la iglesia. Le damos la palabra. Vamos a pregar el pastor Fernando. Cuando mi corazón tiene que arderme. Porque con Él voy a ver lo que antes no veía. Voy a ver si está en mí el poder decirle en esta mañana. Si está en mí de poder decirle quédate con nosotros. Quédate con nosotros. Que se hace tarde. Quédate con nosotros. Cuando dice conmigo. Quédate con nosotros. La Santa Cena puede ser una tremenda bendición para nosotros. Como también puede ser un tremendo problema para nosotros. Hasta ahí pastor iba todo bien. Mira lo que dice Corintios. Vamos al libro de Corintios. Capítulo 11. Versículo 17. Pero. Diga conmigo pero. Al anunciar esto que sigue. No los alabo. Lo que sigue. ¿Y qué es lo que sigue? Porque no. Os congregáis. Para lo mejor. No para lo peor. Sino para lo peor. Y aquí habla de la Santa Cena. De gente que no se congrega para lo mejor. Cuando usted viene aquí a la iglesia. Escúcheme. Cuando usted viene aquí a la iglesia. Usted viene a congregarse para lo mejor. No para lo peor. No para lo peor. Porque hay tantos enfermos en la iglesia. Porque hay tanta gente enferma en la iglesia. Porque hay tanta gente que las cosas no le resultan. Porque no se congregan para lo mejor. Si no se congregan para lo peor. Los cagüines. Los chismes. Las dificultades. Los conflictos. Que ocurren dentro de las iglesias. Entonces tú y yo no podemos murmurar. Y después tomar la Santa Cena. En el nombre del Señor. No, no, no. No podemos actuar mal. Y después tomamos la Santa Cena. ¿Sabe usted cuánto cuesta un alma. Que llegue a los pies de Cristo. Un alma vale más que todos los tesoros del mundo. ¿Sabe usted cuánta gente hay fuera de las iglesias? Por problemas dentro de la iglesia. Por dificultades dentro de la iglesia. Porque no hemos crecido. Porque no hemos madurado. Porque no hemos llegado a la estatura del varón perfecto. Pero de manera religiosa. Tomamos la Santa Cena. Como cualquier pan. Como cualquier vino. Entonces Dios en su amor. Dios en misericordia. Nos habla a través de su palabra. Señoras y señores. Yo me congrego para lo mejor. Yo me congrego para lo mejor. Usted se congrega para lo mejor. Usted viene de lejos. Usted viene de Buin. Usted viene de Melipilla. Usted viene de Talagante. Usted viene de algunas comunas de Gran Santiago. ¿Me congrego para qué? Para lo mejor. Vengo para lo mejor. No vengo para lo peor. Suceden dos cosas en la iglesia. O lo mejor o lo peor. Va a depender de mí. Va a depender de mí. Si me congrego para lo mejor. O me congrego para lo peor. Y estoy lleno de prejuicios. Y tú eres el único santo. Y tú eres la única santa. Y el resto. Muchos enfermos. Dice la Biblia. De manera que cualquiera. 11, 27. De manera que cualquiera que comiera este pan. O bebiera esta copa del Señor indignamente. Será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo. Y coma así del pan. Y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente. Sin discernir el cuerpo del Señor. Sin discernir el cuerpo del Señor. El Señor juicio come y bebe para sí. ¿Y cuál es el cuerpo del Señor? La iglesia. ¿Cuál es el cuerpo del Señor? La iglesia. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Y yo tengo que saber discernir el cuerpo de Cristo. Yo debo saber dónde estoy parado. ¿Y a qué vengo aquí a la iglesia? Señoras y señores. Vengo para lo mejor. No vengo para lo peor. Señoras y señores. Seguimos. Versículo 30. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros. Y muchos se murieron. Duermen. ¿Por qué no vivimos la palabra? La oración de fe sana al enfermo. Pero no nos sanamos. ¿Por qué la Biblia dice? Por su llaga fuimos nosotros sanados. Pero no nos sanamos. Pondrán las manos sobre los enfermos. Y los enfermos sanarán. Y no nos sanamos. Por eso la Biblia dice. Por lo cual hay muchos. Son muchos. Me hubiera gustado que la Biblia dijera son pocos. Son pocos los murmuradores. Son pocos los que vienen a hacer daño. Pero son muchos. Son muchos. Por lo cual hay muchos enfermos. Y debilitados entre vosotros. Que no tienen fuerza. Que están con depresión. Que están con estrés. Porque no saben discernir el cuerpo de Cristo. Él es mi hermano. Él es mi hermana. ¿Cómo no tener la capacidad de controlar nuestra lengua? ¿Cómo no tener la capacidad de discernir el cuerpo? En la iglesia. Donde el Espíritu de Dios se mueve. Donde el Espíritu de Dios se mueve. Donde me plantó el Señor. Y aquí Dios me bendijo. Y aquí Dios me está ayudando. Y aquí Dios está derramando grandes bendiciones. ¿Por qué sus promesas no se hacen una realidad en nuestra vida? No perdonamos. La Santa Cena abre los ojos. Y lo último que pasa con la Santa Cena. Volvamos. ¿Cuánto hacen conmigo así? Qué bueno que ya pasó eso. Volvamos a Lucas 24. Y se decían el uno al otro. No ardían nuestros corazones en nosotros. Mientras nos hablaban el camino. Cuando nos abría las escrituras. Y termino con el 33. Y levantándose en la misma hora. Volvieron a Jerusalén. Y hallaron a los 11 reunidos. Y a los que estaban con ellos. ¿Qué significa eso? Ellos estaban en Jerusalén. Fueron a Emmaú. Caminaron 11 kilómetros. Un extranjero apareció. Se les acercó. Le habló. Les predicó la palabra. Entró a la casa. Les partió el pan. Los bendijo. Y la Biblia dice que los ojos se le abrieron. Y recibieron nuevas fuerzas. Para volver a Jerusalén. Caminar 11 kilómetros más. Porque traen buenas nuevas. Porque traigo buenas noticias. Y cuando yo traigo buenas noticias. No me canso. Y cuando yo traigo buenas noticias. No me agota. ¿Por qué? Porque los que cargo son buenas nuevas. Son buenas noticias. Y no me voy a cansar de predicar el Evangelio. Porque el Evangelio es poder de Dios. ¡Eh! ¡No me canso! ¿Cómo se explica usted hombres tristes? Que caminan en medio de la tristeza. Cansados. Han caminado 11 kilómetros. Pero algo pasó en la casa. Algo me pasó en la iglesia. Dios le abrió los ojos. Dios les abrió los ojos. Lo reconocieron. Lo reconocieron. Y Él desapareció. Cuando dice conmigo es suficiente. ¿Qué hicieron ellos? Se fueron a acostar. Cansados. Agotados. Ellos tenían. Una revelación de primera mano. Ellos tenían. Ellos tenían información privilegiada. Él ha resucitado. Él vive. ¿Qué es lo que hicieron? Caminaron 11 kilómetros. El cansancio desapareció. El agotamiento desapareció. Porque cuando te encuentras con Él. Y tú tienes buenas noticias. Las buenas noticias te renuevan. Las buenas noticias te renuevan. No seas tan negativa. No seas tan negativa. Sé un hombre y una mujer. Con buena noticia. Con buenas nuevas. Si encontraste a alguien triste. Dile mañana será otro día. Mañana será otro día. Las cosas pueden cambiar. Las cosas puedan ser diferentes. Dios va a hacer cosas extraordinarias. Dios la va a hacer contigo. Que nadie te frene. Que nadie te detenga. Que nadie te pare. Hay un potencial en ti. Que te da nueva fuerza. Para volver a Jerusalén. Vuelve a Jerusalén. Con buenas noticias. Me molesta. Cuando andas saliendo por tu boca malas noticias. Porque para Dios no hay nada imposible. Porque para Dios no hay nada imposible. Pónganse de pie por favor. Camino a Maús. Camino a Maús. El camino de la tristeza. Vamos a tomar la santa cena. Y yo quiero profetizar. En el nombre del Señor. Y quiero decirle. Tus ojos van. Vas a ver. Lo que nunca antes habías visto. Tus ojos habían sido velados. Intencionalmente por el Señor. Porque si no te los velaba. Podías ver cualquier cosa. Pero el Señor los va a abrir. Y vas a encontrar lo que es correcto. Y vas a encontrar lo que es correcto. Se te van a abrir los ojos. Cuando tomemos la santa cena. Dios va a hacer extrañas obras. Dios va a hacer extraña operación. Dios lo va a hacer.